Hola, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, saludándolos desde nuestra cabina, aquí en la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris, y pues estamos hoy a 16 de noviembre de 2020, y pues bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, pues con el gusto de estar nuevamente por aquí, como todos los lunes. Qué bueno, qué bueno, profesor, pues nos da mucho gusto que igual continuemos ya con este tema nuevo, que es la guerra de reforma, ya en el capítulo número dos. Pues sí, 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 y vamos a ir tomando como ritmo en las transmisiones. La semana pasada dimos como una introducción, explicar por qué se llegó a esa guerra. Nos faltaron algunos pequeños detalles que hoy vamos a explicar, y ya vamos a entrar de lleno a lo que fue la guerra de reforma, licenciada. Perfecto, perfecto, profesor, pues bueno, igual saludamos aquí a todos nuestros amigos que están en el chat, ya hay bastantes, Tenoch Ramírez, está también Patricia Teresa Telles, está Flor de María Alejandra Martín, Diana Vázquez, Zahid Díaz, Pedro Francisco Huerta, Abril Rojas, Diego Vaz, el ingeniero Miguel Ángel Madero, este, Eber González, Sol Gonzaga, y pues también saludamos a Lucy de la Garza y a David Benjamín, a David Benjamín, este, y a Rafaela Jocino que nos escucha en Brasil, es como que me llegó un destello, por eso me reí un poquito, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos amigos, amigos, también queremos agradecer a todos los que acompañaron al profesor Francisco Mendoza el miércoles pasado, y pues estuvo muy, muy bien, muy bien ya, este, en el tema de, de la, la historia de la calle de Tacuba, que fue muy, muy interesante, profesor. Sí, sí, licenciada y amigos, gracias, de veras, gracias por todo su apoyo, por su presencia, sus comentarios, sobre todo, híjole, cómo nos mueven, ya lo hemos dicho muchas veces, y lo seguiremos diciendo, cómo nos mueven sus comentarios, de veras, son muy amables todos ustedes, y bueno, algo que me llamó la atención, el, el, a nuestros amigos que nos escucharon, les atrajo mucho las fotografías del ejército norteamericano, este, allá en, en Saltillo, en la batalla de la Angostura, que, bueno, no lo dije en, en el programa del miércoles, pero, pues, eh, es la primera guerra que se documentó, este, gráficamente, o sea, con imágenes, es la primera guerra en la historia de la humanidad, sí, que está documentada, con algunas imágenes, que platicé ahí la anécdota, cómo se encontraron, y todo esto, y que existen dos grupos más de estas imágenes que están perdidas, entonces, pues, vimos ahí las imágenes de los soldados norteamericanos invadiendo nuestro territorio, licenciada, y creo que, pues, les gustó mucho, aparte de todas las anécdotas que platicamos. Sí, hablando de las anécdotas, usted había comentado que, eh, eh, Tintán nació en una, eh, vecindad, que, bueno, fue el Hotel de Cortés, y ahora, ahora, bueno, nos hacían el comentario, en el chat, que es el Museo Calus. Sí, eh, yo tengo entendido, creo que usted tiene el dato, licenciada, más concreto, que tiene poco que se inauguró este museo, ahora, durante la pandemia, yo creo que por eso no es tan conocido, porque, pues, hemos estado guardados en casa, cuidándonos, pero sí tiene muy poquito que se inauguró como museo. Sí, fue por el veintitantos de octubre, profesor. Ya, pues, esperemos que se levante la contingencia y podamos asistir, claro que sí. Claro, y, bueno, también hacían mención, bueno, una aclaración, profesor, que decía, no recuerdo el nombre, pero es, bueno, el comentario dice, es la batalla del 2 de abril, no del 11. Este, sí es que hubo otra, no, no es cierto, no, sí es la batalla del 2 de abril. Sí, lo que pasa es que está, no, con el entusiasmo, de pronto uno puede confundir una palabra por otra, me ha pasado en otras ocasiones, y sí recuerdo que dije, ¿no?, Porfirio Díaz, como, vamos, lo incluí, y dije, el héroe de la batalla del 11 de abril, y es batalla del 2 de abril, este, sí, tiene toda la razón, en la corrección se los agradecemos mucho. Y, pues, el día de hoy, ¿qué nos va a continuar platicando, profesor? Pues, entramos ya en materia, licenciada, amigos, este, usted me da luz verde, licenciada, adelante. Adelante, profesor. Adelante, bueno, pues, comenzamos, amigos. Volvemos a hacer este comentario, amigos, hablar de la guerra de reforma es hablar de una guerra prácticamente olvidada en México, así como fue la guerra cristera, que también está muy olvidada en México, precisamente porque se toma el tema de la religión. ¿Por qué? Porque la guerra de reforma fue prácticamente una guerra religiosa, ¿sí?, este, movido por la fe, movido por la fe en nuestro pueblo, pues, se enfrentó, ¿sí?, fue un pleito iglesia-estado donde estuvo involucrado el ejército porque las leyes de reforma le restaban muchos privilegios tanto al ejército como a la iglesia, pero sobre todo a la iglesia. Entonces, la iglesia se movilizó, recuerden, y lo voy a seguir diciendo, van a decir, ya va a decir lo mismo el profesor, sí, recuerden, hablamos de la iglesia como institución, no como fe, la fe la respetamos nosotros, entonces no hablamos de la fe religiosa, hablamos como institución, en una institución como hablar de una secretaría, como hablar de una empresa, era una institución, y tenía, este, sus ministros, ¿sí?, y era el momento en que la iglesia era poderosísima en México y ya hemos platicado de, pues, las responsabilidades que tuvieron en muchos hechos históricos de nuestro país, como en la intervención norteamericana, etc., hemos platicado, y lo que sería después la intervención francesa. Pero en la guerra de reforma fue abierto, totalmente abierto, no hubo disimulo alguno, este, estamos hablando de cuando es Comonfort, presidente de la república, y cuando se instala el congreso que va a redactar la constitución, la nueva constitución, y se instala en febrero del 56, 1856, y va a durar un año trabajando. Hemos leído crónicas de los debates en la Cámara de Diputados, que esa Cámara de Diputados, amigos, estaba en Palacio Nacional, en lo que ahora es Palacio Nacional, ahí estaba esa Cámara de Diputados, de hecho, sufrió un incendio ya hace algunas décadas, y se remodeló, y se puede visitar, bueno, cuando se levante la contingencia, ustedes la pueden visitar, la antigua, antigua Cámara de Diputados de esa época, del siglo XIX, y ahí es donde se dan los debates, y se habla de debates durísimos, no quiero como que hacer una crítica, insisto, no hablamos de la época contemporánea, pero pues he visto los debates que luego se dan en las cámaras, y de veras, algunos, algunos de esos debates me parecen un circo, realmente, ¿no? A comparación, o comparando, los debates del siglo XIX, donde eran debates verdaderamente de altura, y hablamos con respeto de todos, liberales, moderados, conservadores, radicales, o como entre ellos se decía, ¿no? Este, les decían cangrejos a los conservadores, les decían mochos, rojos, los otros, y en fin, había muchos apodos, pero eran debates de mucha altura, y sí había un debate y había un respeto por la persona, y si no estaba yo de acuerdo, yo podía debatirle, dar mis argumentos, y todos se escuchaban, ¿sí? O había gritería porque se alteraba este, la cámara, pero imperaba el que se quisieran hacer bien las cosas, y no el protagonismo. Perdón, si a algún diputado de estos tiempos le queda el saco, pero, sí, a veces me parece un circo lo que hacen en las cámaras, en ocasiones. Entonces, los debates fueron álgidos, pero, obviamente, salía la información de lo que se estaba debatiendo, y hacer un cambio tan fuerte que no se hizo con la independencia de México, no se logró ese cambio, sí, nos quitamos de encima el yugo español, totalmente de acuerdo, pero las instituciones quedaron igual, exactamente igual, y el poder de la iglesia más fuerte que nunca. Hemos dicho que eran propietarios de gran parte del país, de casas, de hospitales, de panteones, o sea, era un gran negocio, eso es, era un gran, gran negocio, pero aparte, la fe religiosa de nuestro pueblo. Licenciada, amigos, cuando salía un ministro de culto a la calle, salía con un niño o alguien que iba tocando una campana para anunciar que iba un ministro de culto en la calle. Imagínense ustedes ahorita, nuestro centro histórico y que apareciera Norberto Rivera, sí, que apareciera Norberto Rivera y se fuera caminando ahí por, hablando de Tacuba, que se fuera caminando por Tacuba, y que de pronto va un niño adelante tocando una campanita y todos, todos, al oír la campanita se tienen que arrodillar, todos, absolutamente, y bajar la mirada porque va a pasar el señor obispo que va tapado, va tapado con paraguas, una sombrilla así muy grande, para que no se nos vaya a insolar y este, ese, ese, ese tipo de costumbres y podemos hablar de muchas más, eran, eran las que tenía el clero, o sea, tenía un dominio absoluto por el pueblo o con el pueblo, un dominio absoluto. Los argumentos de los diputados conservadores decían que si algo unía a México era la religión, sí, era lo que los unía, pero, pero, este, ellos estaban abusando, estaban abusando por completo de ese, de ese poder y este, y había un personaje aquí que, perdón, es que estoy buscando una nota, ya, perdón, un instante nada más, lo, lo tengo aquí. Amigos, quiero leerles, es algo textual, sí, eh, quiero leerles cuando Zuluaga, y ahorita vamos a platicar cómo llegó al poder Zuluaga, sí, escribió, escribió al papa, amigos, escribió al papa que era Pio IX, Pio IX, que ha sido de los papas más radicales que ha habido, y cuando Zuluaga toma el poder, sí, en enero de 1858, le escribe al papa, esto es textual, esto es textual, las leyes y providencias dictadas contra las propiedades de la iglesia, contra sus fueros e inmunidades y contra sus pastores y ministros, han debido persuadir a vuestra santidad de que existe en México un número considerable de hombres que han abandonado la fe de sus padres, puedo asegurar a vuestra santidad que la nación toda le es tan adicta como sincera su piedad, en México, Santísimo Padre, no hay incrédulos ni impíos, los decretos que el gobierno de la república acaba de publicar, aclamados con un júbilo y entusiasmo verdaderamente nacionales, manifestarán a vuestra santidad, que mi primer cuidado, ha sido restablecer en toda su integridad, las relaciones entre la iglesia y el gobierno, amigos, así o más sumisión a Roma, así o más, o sea, no lo estamos inventando, no nos lo estamos sacando de la manga, perdón por algunas personas que quizás se desgusten con esto, estamos leyendo algo textual, esta nota es enviada por Félix Zuluaga, directamente al Papa Pío IX, ¿sí? Y el Papa Pío IX contesta, a ver, perdón, es que se me, se me perdió un poquito la hoja, aquí está, aquí está, aquí está, vean lo que contesta el Papa, ¿sí? Dice, Amado hijo, Felicitaros cordialmente por estos sucesos y por vuestros sentimientos, alentamos la esperanza de que la iglesia, causa principal de la felicidad de los pueblos, recobre en México toda su libertad y sus derechos, en testimonio de nuestro amor, en testimonio de nuestra afectuosísima voluntad, que fue a Ezequiel Montes, ni siquiera lo recibieron, ni los documentos que quiso dejar ahí para explicar lo que estaba pasando en México, ni siquiera eso lo recibieron ahí en Roma. Y perdón que me altere en este momento, pero ¿qué carambas tiene que ver Roma en todo esto? A fin de cuentas, bueno, es un pleito entre mexicanos, o sea, fue un pleito entre nosotros, ¿qué carambas tiene que hacer Roma metido en todo esto? Pero bueno, está bien, yo tenía que leer esa parte. Amigos, comentábamos, se crea la constitución, ya había levantamientos en el 57, durante, perdón, en el 56, durante los debates, ya hay levantamientos. Uno de ellos es Tomás Mejía, Tomás Mejía se levanta en armas, ahorita vamos a platicar de él. No comenzó todo en el 58, sino ya había levantamientos, ya había problemas en el país. Llega el 57, se jura la constitución, y en ese momento la iglesia dicta, ¿sí? Que quedan excomulgados, todos aquellos que juren la constitución, o la adhesión a la constitución del 57, quedan automáticamente excomulgados, pero con una fe religiosa tan grande en nuestro pueblo, esto causó pánico, pánico en la gente, ¿por qué? Porque mueven su fe religiosa, y de pronto decían, no es posible que yo me vaya a morir, me voy a ir al infierno, ¿sí? Entonces, no juro la constitución, pero el gobierno, el gobierno, les aplica la contraria, si no juras la constitución, te quedas en la calle, así de plano, te quedas en la calle, ¿por qué te vamos a despedir? Pues, ¿qué creen? Empezó a haber ese tipo de problemas, que el gobierno, si no juraba alguien la constitución, porque hubo muchos que no la juraron por su fe religiosa, los echaron a la calle, es cierto, los echaron a la calle, pero así hubo muchos que juraron la constitución, y que fueron excomulgados por la iglesia, y se presentaron muchos casos en muchas partes de México, muchos casos de personas que solicitaban el auxilio espiritual, ¿sí? Y como habían comprado los bienes de la iglesia que se subastaron, no les daban el auxilio espiritual. Hay un caso, por ahí, que estuve leyendo, de un hombre que no se puede mover, solicita el auxilio espiritual, y cuando llega, se da cuenta de que es una casa que antes pertenecía a la iglesia, porque con la ley de desamortización la había perdido la iglesia, dice, yo no puedo entrar en esa casa. Pues tuvieron que sacar a este hombre en su cama, enfermo, moribundo, sacarlo a la calle para que le pudieran dar los santos óleos, y cuando se los estaban dando, alguien llega y dice, no, pero él también juró la constitución. Ah, pues entonces no te doy nada. Así, de ese tamaño. Imagínense el extremo. Y eso se estaba viviendo en todo nuestro territorio, ¿sí? Desde los púlpitos, en los confesionarios, en la iglesia, presionando para que no se jurara esa constitución, para que no se dirieran. Y, por el otro lado, les digo, venía la otra presión que estaban ejerciendo los liberales, ¿sí? Hubo injusticias de los dos lados, hubo injusticias, porque, vamos, si no juras la constitución, no pasa nada. Yo te contacto como trabajador, ¿no? Mientras respetes, ¿sí? Pero no era el México de ahora, pues, si no era el México de ahora. Y lo mismo, si juras una constitución y sigues con tu religión, pues, bienvenido. Siempre es el México del siglo XXI. Aquí estamos hablando del México de mediados del siglo XIX, donde había ese romanticismo, donde había... El romanticismo siempre, o a veces lo confundimos con la relación sentimental o amorosa. Romanticismo es la exacerbación, vamos a exacerbar, pues, los valores, ¿sí? Porque, este... Pero, bueno, la constitución limita también al presidente, porque le crea una cámara, o sea, le crea un congreso. Esto, pensado por lo que acababa de pasar con Santana. Santana se acababa de ir de México, le habían... Con el plan de Ayutla lo habían derrocado, y que tenía él todos los poderes, y normalmente los presidentes tenían todos los poderes, y desaparece la figura del vicepresidente, ¿sí? Desaparece esa figura, porque las anteriores constituciones decían hay un presidente, y si él se ausenta, entra el vicepresidente. Aquí no. Aquí solo hay un presidente, y si éste se ausenta, momentáneamente, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación toma el poder, en lo que regresa el otro presidente, o llama nuevas elecciones, ¿sí? Esto va a ser bien importante, amigos, por lo que viene después. Bueno, resulta que se hacen elecciones. ¿Quién podía votar en ese tiempo? Pues podían votar aquellos que demostraran que ganaban más de 200 pesos al año. Eran los únicos que tenían permiso para votar. Anteriormente podían votar los que ganaban 100 pesos al año. Pero la constitución del 57 establece, los que ganan 200 pesos o más, son los únicos que pueden votar. Únicamente varones y mayores de edad, ¿eh? Y ya se habían impuesto las leyes de reforma, la ley Lerdo, la ley Iglesia, la ley Juárez. Entonces estaba el país, bueno, tremendo. Se hacen elecciones, ¿sí? Se queda Comón Ford, que había sido presidente interino porque lo dejó Juan Álvarez. Gana Comón Ford y toma posesión el primero de diciembre del 57. Amigos, ya se está aplicando la constitución. Ignacio Comón Ford, que es moderado, sí, es un liberal moderado, toma el poder en México y lo que busca Ignacio Comón Ford es conciliar ambas partes. Pero estaba polarizado el país, totalmente entre liberales y conservadores, totalmente polarizado. Y él intenta conciliar. Recibe todos los días noticias de todo el país donde estos hechos que ahorita les platiqué se reproducen en todas partes, insisto, en todas partes hay problemas. Y hay levantamientos armados. Acuérdense que se le quitó privilegios al clero, pero también al ejército. Entonces en el ejército también hay levantamientos en diferentes lugares que no están de acuerdo con la nueva constitución. Y sobre todo, imagínense, un militar y aparte católico, peor tantito, le tocaba doble. Entonces, la gente está muy molesta, no quieren esa constitución. Y luego el clero, les digo, desde los púlpitos, desde las plazas y desde los confesionarios, alentando a la gente a que se sublevara, ¿sí? Pues, ¿cuánto podría aguantar? ¿Cuánto podría aguantar este... Comón Ford? Apenas unos cuantos días. Pero, aparte, amigos, Comón Ford no se casó, él era soltero. Aunque tuvo sus amores. Y tenía dos hijas, ¿sí? Reconocidas por él, pero nunca se casó. Y él, se comenta, lo digo como psicólogo, vamos, platicas entre amigos, que tenía un complejo de tipo terrible, ¿sí? Y él había decidido no casarse para estar al lado de su mamá. Pues resulta que el obispo de la Ciudad de México era el confesor de la mamá de Comón Ford. Entonces, lo que hace este hombre es presionar a la mamá de Comón Ford. Y, efectivamente, su mamá habla con él en una ocasión, va a visitarlo a Palacio Nacional, y ahí le dice que está desilusionada de su hijo. ¿Por qué? Porque ella que lo había educado en la Iglesia de Dios, en la Iglesia verdadera, con valores, con principios, su propio hijo estaba traicionando estos valores, y a ella le dolía saber que su hijo se iba a condenar a los infiernos, y bueno, todo un rollo ahí. Y esto movió a Comón Ford. Lo movió su mamá a Comón Ford. Esto lo platica, ¿saben quién lo platica? Guillermo Prieto. Y, de hecho, lo platica en un poema. ¿Sí? Es el que cuenta la anécdota, la escribió después, porque, bueno, le estaba cercano al poder, y supo lo que pasó con la señora Lupita de los Ríos, que era la mamá de Ignacio Comón Ford. Entonces, Comón Ford ya no sabe qué hacer, intenta conciliar, porque los liberales más radicales decían que todavía le faltó a la Constitución, ¿sí? Y los conservadores, pues decían, estás reventando al país, y decide, Comón Ford, reunirse en el pueblo de Tacubaya, ahí en el arzobispado de Tacubaya. Se reúne con Juan José Vaz, que era el jefe del gobierno de la Ciudad de México. El comandante, pues, se reúne con Manuel Paino, ¿sí?, escritor, que formaba parte de su gabinete, y con Félix Zuluaga, que era su compadre. Se reúnen, Paino narra después los hechos, narra lo que sucedió en esa reunión. Estuvieron hasta altas horas de la madrugada reunidos en lo que fue la creación del plan de Tacubaya. Esto es, Comón Ford no sabe cómo controlar al país, entonces ahí llegan a la conclusión de que lo que se debe de hacer es abjurar la Constitución del 57, ¿sí?, no reconocer dicha Constitución, y el plan de Tacubaya establece que en el poder va a continuar Comón Ford. Pero, a ver, yo, Comón Ford, en el momento que desconozco la Constitución que me da el poder, ya no soy presidente, pero el plan de Tacubaya me dice que yo voy a ser el presidente. Eso se llama autogolpe de Estado, amigos. Es un autogolpe, ¿sí? Desconozco, pero ahora me convierto en un guerrillero. De ser un presidente legítimo, ¿sí?, me convierto en un guerrillero. Acuérdense que les habíamos platicado que cuando don Luis de la Granja llega el telégrafo a México, la comunicación se hace más rápida. Claro, no estaba inundado el país de líneas telegráficas, pero ya había movimiento entre Querétaro, entre Guadalajara, perdón, entre Veracruz, Puebla, y empiezan a correr las noticias más rápido. Y comienzan a enviar telegramas y cartas avisándoles a los jefes de guarniciones y todo esto que se iba a dar un desconocimiento de la Constitución, ¿sí? Entonces, esto pues llega a noticias de mucha gente. Realmente, parte del gabinete, ¿sí?, de Comunford, inmediatamente renuncia cuando saben que viene este desconocimiento o este autogolpe de Estado. Salen de la Ciudad de México, pero el que no sale es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el líder del Congreso tampoco. Y el presidente de la Suprema Corte es Benito Juárez. Entonces llega Comunford y les dice, ¿saben qué voy a hacer esto? ¿Jalan o no jalan? Y Juárez le dice, mira, yo te deseo mucha suerte en lo que vas a hacer, pero conmigo no cuentes. ¿Ah? ¿Está bien? Pues gracias, Benito. Me lo detienen y ¡pum!, que agarran a Benito y que lo encarcelan. ¿Sí? Ahí va a dar, con todos sus triques, don Benito Juárez, junto con el presidente del Congreso. Ignacio de la Llave, gobernador de Veracruz, el gobernador de Puebla, el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, etc. Varios no están de acuerdo con este cambio que se va a dar y se rebelan contra el gobierno. Entonces empieza a correr la voz de que se había desconocido la constitución porque Comunford quería convertirse en un dictador tipo Santana. Entonces la gente no está de acuerdo con Comunford, pero a la iglesia empieza a felicitar, ¿sí?, al gobierno por echar para atrás la constitución y da orden de que se repiquen las campanas en todo el territorio nacional. Alegres porque va a caer esa satánica, este, constitución que les quita, pues, todos sus privilegios. Este, y a ver, así como que, ¿qué está pasando? ¿Se le sale todo esto de las manos a Comunford? De pronto, si lo haga, levanta la guarnición de Tacubaya, que era la que lo obedecía. Avanzan hacia la Ciudad de México y aquí se va a dar, amigos, un efecto que se va a dar muchas veces en la historia. El levantamiento de la guarnición de la Ciudadela. Se va a ver aquí, se va a ver en la decena trágica, siempre la Ciudadela, la Ciudadela aquí en la Ciudad de México, y siempre van a estar metidos en los levantamientos, siempre la guarnición de la Ciudadela. Pero bueno, cuando avanza Félix Zuluaga con tropas, se subleva la guarnición de la Ciudad de México. Hay tropas que van a ser leales al presidente Comunford y Comunford dice, ¿saben qué? No quiero saber nada. Me voy, renuncio. Afortunadamente no hubo batalla, no hubo muertos. Y agarra, presenta su renuncia como presidente, sale hacia Veracruz y de ahí se va a los Estados Unidos. Estamos hablando ya de enero del 58, el día 20 de enero del 58. O sea, apenas un mes después de que salió el plan de Tacubaya, ya está en Veracruz Comunford para salir en un barco que pasaba, iba de paso, un barco norteamericano, para salir del país. ¿Por qué mencioné lo del 20 de enero? Ahorita les digo. Entonces, Zuluaga toma la Ciudad de México sin disparar un solo tiro y llama a una junta de notables porque pues ya no hay presidente y aparte ya no hay constitución, pues hay que formar un nuevo congreso para una nueva constitución. Y Zuluaga nombra representantes, sus cuates, y hacen una junta para nombrar un presidente interino. Pues ¿quién creen que quedó? Pues Félix Zuluaga. Queda como presidente y toma posesión el 23 de enero. O sea, el 20 estaba Comunford en Veracruz y el 23 de enero estaba tomando el poder Félix Zuluaga. Pero antes, antes de salir de la Ciudad de México, una de las últimas órdenes que da Comunford es de que liberen a Juárez y al presidente del Congreso. Pero bueno, esto es hasta una anécdota chusca, lo digo con respeto obviamente, una anécdota chusca. Cuando van, he encontrado dos versiones, uno que estaba en la acordada, Benito Juárez, y otro que estaba en los calabozos de Palacio, que ahí es donde lo tenían a Benito. Bueno, cualquiera de los dos lugares estaba encarcelado. Llegaron y le dijeron, señor Juárez, es usted libre. Y Juárez no se quería ir, ¿qué creen? ¿No se quería ir? Ah, no, a mí me detuvieron injustamente, ahí me van a demostrar qué hice porque no tenía por qué detenerme y yo no me voy. Y así como que, o sea, no entiende señor Juárez, si usted no se va lo van a matar. No, pues entonces sí me voy. Y sale inmediatamente Juárez. Pero se puso a pelear antes de que él no se iba hasta que no lo demostraran de qué lo habían acusado y por qué lo habían encarcelado. Y un soldado le dijo, señor Juárez, ya váyase. O sea, ya váyase porque no lo matan. Porque venían las tropas de Zuluaga avanzando hacia la Ciudad de México. Sale Juárez hacia Querétaro y de ahí se va inmediatamente hacia Guanajuato, donde el gobernador era un gobernador liberal, don Manuel Doblado, del que vamos a platicar muchas cosas, don Manuel Doblado, lo recibe en Guanajuato. Y el día 23 de enero, aplicando la Constitución del 57, que para los liberales dicen, la Constitución existe. Nada de que la desconozco, pues la desconociste, pero tú ya no eres nada. La Constitución existe y la Constitución dice que a falta del presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará el poder provisionalmente, pero la Constitución también establece poderes extraordinarios en caso de un problema nacional grave. Y esto es lo que aplica Benito Juárez. Entonces, él queda el 23 de marzo, queda como presidente de México. No, espérenme, estoy cometiendo un error. Es el 23 queda Zuluaga y el 20 queda Benito Juárez. Sí, 23 de enero Zuluaga y el 20 de enero Juárez en Guanajuato. Entonces, de pronto tenemos dos presidentes, amigos. Uno en la Ciudad de México y otro en la Ciudad de Guanajuato. Sí, el país incendiado y el que era el presidente legítimo en el puerto de Veracruz huyendo del país. O sea, que hubo un momento que podríamos decir que tuvimos tres presidentes. Aunque legalmente el presidente era Juárez. Nos gusta o no nos gusta el presidente era Juárez. Sí, pero no tenía poder. Su poder era mínimo y el que tenía el poder era Zuluaga. ¿Por qué? Porque acuérdense que era también contra los militares las leyes de reforma. Entonces, todos los militares se le unen a Zuluaga y le presentan sus respetos. Entonces, ¿qué ejército tiene Juárez como para defender la constitución? No tiene ejército. Todos los militares están del lado de Zuluaga. Aunque no sean conservadores, pero son militares y están de ese lado. Entonces, ¿qué hacen los liberales? Empezar a buscar la manera de defender la constitución del 57. Y se forman milicias, amigos. Milicias. O sea, no era ejército. Eran milicianos. Era gente del pueblo. Es cuando se forman los chinacos. Así como en la revolución se decía, vámonos a la bola. En la guerra de reforma era, vámonos a la chinaca. Sí, vámonos con los chinacos. Ese es el ejército juarista. No es el ejército de línea. ¿Sí? El ejército de línea está del lado conservador. Porque todos sus jefes están obedeciendo a Zuluaga. Porque se vieron afectados los jefes con las leyes de reforma. Les digo que ya había habido bastantes batallas. Pero ya entrando así a lo que es la guerra de reforma, se da la primera gran batalla. Que es la batalla de Salamanca. Ahí en el estado de Guanajuato. Donde se van a enfrentar, amigos. Por el lado, fíjense bien ya los nombres, ¿sí? Por el lado conservador. Por el ejército, que es el ejército de línea. Ajá. Lo comanda Luis G. Osoyo. Osoyo va a morir muy pronto en la guerra. Vamos a platicar su muerte. Pero era un gran general, ¿eh? Era un gran general Osoyo. ¿Sí? Pero les digo, muere de cólera. De hecho, muere de una epidemia. No muere en el campo de batalla. Y tiene bajo su mando a otros dos generales. Ya adivinaron, mis amigos. ¿Sí? A Miguel Miramón y a Tomás Mejía. ¿Les suenan los nombres? Pues, a partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí los vamos a mencionar muchísimo a Miramón y a Mejía. Del otro lado, está comandando al ejército. Que Juárez nombra a este ejército. Ejército constitucionalista. Carranza tomaría el nombre después. ¿Sí? Para defender la constitución. Nombraría al ejército como constitucionalista. Porque fue su bandera cuando se va en contra de Huerta. Bien. Pues, el primero que le pone así el nombre es Juárez. ¿Sí? Forma el ejército constitucionalista. Y a un cubano militar, ¿sí? Aunque no tenía tropas de mando. Anastasio Parrody, que era cubano. Pero que había llegado muy joven a México. Y había hecho toda su vida militar en México. Y que estuvo peleando en la angostura. Y peleó en la intervención norteamericana. Peleó en la guerra de Texas. Etcétera. Tenía mucha experiencia. Y era liberal. Lo nombra para que organice al ejército. Pues, ¿cuál ejército? O sea, les digo, era milicia. Y tiene a dos generales. Uno de ellos sí es un militar. Sí es un militar. Que es Leandro Valle. Leandro Valle, este... Que es cadete del colegio militar. Que fue... Que estuvo en la batalla de Chapultepec. ¿Sí? Y al general Santos de Goyado. Que es un civil. Pero que lo habilita como general. Son los que se van a enfrentar en la batalla de Salamanca. Este... El 9 y el 10 de marzo de 1858. Aquí yo quiero hacer una pequeña pausa, licenciada y amigos. Vean cómo nos dividió. Cómo nos dividió esta guerra a los mexicanos. Yo creo que eso es... Es donde uno siente feo esta guerra. Porque es una guerra entre nosotros. Y yo sé que hay familias que se dividieron. Hay este... Hubo enfrentamientos con la gente. Pero yo creo que si algo lo ejemplifica... Y eso no nos lo platican en la historia, amigos. Leandro Valle y Miguel Miramón eran grandes amigos. Grandes amigos. Pero esos amigos de sangre, o sea... Amigos de toda la vida. Y que habían estado juntos en muchas cosas. Vivieron... Bueno, les digo, la invasión del 47. Pero ahora estaban en bandos contrarios. Leandro Valle estaba con los liberales. Miguel Miramón estaba con los conservadores. Pero ellos se seguían queriendo como hermanos. Así como hermanos Leandro Valle y Miguel Miramón. Tan es así, amigos. Vean cómo nos dividió esa guerra. Esa amistad, cómo era. Resulta que Miramón le escribía una carta a Leandro Valle. Deseándole suerte. Deseándole suerte y que le fuera bien en el combate. Pues cómo le voy a escribir una carta a mi rival, al otro general que está del otro lado. Diciéndole, oye, ojalá tengas buena suerte. Pero Leandro Valle hacía lo mismo. Y le escribía una carta a Miramón. Miguel, cuídate mucho. Que te vaya muy bien. Pero como no podían enviárselo porque tenían que ser discretos. Miramón buscaba un maguey. Y en la punta de una hoja del maguey. Ahí ponía la carta. Y buscaba. Y encontraba que igual en un maguey había una carta para él. Entonces iba por su carta y Leandro Valle por la suya. Era como intercambiaban las cartas, amigos. Donde se deseaban buena suerte. Con el deseo de que esa guerra terminara un día. Para poder estar de nuevo con su hermano, caray. De esos amigos les digo de sangre, caray. Pero que estaban divididos porque estaban en dos bandos distintos. Para mí es un ejemplo de cómo nos dividió como mexicanos esa guerra. Y que era una guerra entre mexicanos. Era una guerra que ya estaba el límite nacional que todavía no era popular. Pero dice ya basta de guerra entre hermanos. Y ahí estaba esa guerra entre hermanos. Que desgraciadamente pues hasta hoy sigue. Pero bueno, de eso platicaremos después. Ah, no, ¿verdad? Que dijimos que no vamos a hablar de cosas actuales. Pero ya lo dije. Pues ya lo dije, ¿no? Que seguimos igual de polarizados. Caramba. Pero bueno. Pierden los liberales. Pierden la batalla de Salamanca. Ante la presión del ejército conservador. Se va Juárez al estado de Jalisco. Cuyo gobernador es liberal. Se va para Jalisco. Y llega ahí. Ahí va a recibir las noticias de que se pierde en Salamanca. Los restos del ejército liberal avanzan hacia Guadalajara. Entonces, más o menos ya tenía un mes ahí. Porque llega en febrero. Llega Juárez y todo su gabinete. Ocampo, Guillermo Prieto, etc. Llega todo su gabinete. Llegan a Guadalajara. Y les dan el palacio de gobierno. Como sede para que ellos ahí se queden, pues. Entonces, amigos, cuando pierde el ejército liberal en Salamanca, llega la noticia a Guadalajara. Y el comandante del quinto batallón, el coronel Antonio Landa. A Antonio Landa le encomiendan cuidar la vida del presidente y de su gabinete. Y les digo, ellos les dan como casa el palacio de gobierno. Es lo que les dan como casa. No les dieron casa particular. Sino el palacio de gobierno, ahí vivan. ¿Sí? Entonces, este hombre, Antonio Landa, lo convencen de que traicione al presidente. Él no se atreve. Pero cuando sabe que los conservadores ganaron, dice, pues, ¿de qué lado me voy? Me voy con los ganadores. Entonces, se pasa, se pasa del lado conservador. Y resulta que, este, toma prisionero al presidente Juárez y a todo su gabinete. O sea, ellos eran los que cuidaban su seguridad del presidente. Y se van en contra del presidente. Sí, se van en contra del presidente y de todos. Pues, esperando que llegaran los conservadores y los premiaran. Ajá. Entonces, había gente liberal. Y la gente liberal empieza a negociar la libertad de Juárez y de todo el gabinete. ¿Sí? Empiezan a negociar su libertad. Entonces, se reúnen en un edificio, están negociando. Pero, de pronto, un comandante liberal, Miguel Cruz Aedo, intenta tomar el palacio de gobierno para liberar a Juárez y a todo el gabinete. Intenta tomar el palacio de gobierno y tomar sorprendido, sí, a Antonio Landa y a su gente. Se hacen de un cañón, le avientan un cañonazo a la puerta del palacio de gobierno y se arma la balacera. Ahora, Juárez está con toda su gente allá adentro, sí, escuchan la balacera, escuchan el cañonazo. Cuando vuelan cristales, vuelan muebles, porque así dicen las crónicas, no lo estoy dramatizando radialmente, no, así dicen las crónicas, que quedó caello destrozado. Por la balacera que hubo, sí, y este, entonces, se da cuenta Landa de que él se dice traicionado porque estaban en pláticas, o sea, había una negociación y dice, yo los fusilo. Entonces, manda a su gente para que fusilen al presidente Juárez. Sale de pronto el presidente Juárez, oye gritería, sale de pronto el presidente Juárez, abre una puerta del cuarto de la habitación donde ellos estaban, todo el gabinete, y están enfrente los soldados, sí, que se habían amotinado, y de pronto la orden, al hombro, preparen, apunten, y en eso el presidente Juárez se agarra del picaporte de la puerta, o sea, no dio un paso hacia atrás, nada más como que se apoyó, yo creo pensando, aquí voy a caer, deja agarrarme un poquito, no se movió, simplemente se agarró del picaporte, y en el apunten, sí, se aparece una persona ahí, Guillermo, Guillermo Prieto. mete el cuerpo, sí, y les grita, bajen esos fusiles, pero con toda la autoridad, bajen esos fusiles, y los otros así, como pues faltaba la voz de fuego, pero se les había atravesado este hombre, ajá, y mete a Juárez atrás de su cuerpo, dice, bajen esos fusiles, los valientes no asesinan, sí, y aquellos se quedan así, sin saber qué hacer, y de pronto empieza a decir, este hombre, representa los poderes en el país, y ustedes lo tienen que respetar, y bueno, empieza un rollo ahí, que después el mismo Guillermo Prieto dijo, que él no se acuerda qué fue lo que dijo, que le platicaron, pero que él no se acuerda, estaba, pues, en ese momento tan difícil, sí, entonces, que él voltea, y ve a un soldado, de los amutinados, que era un soldado ya grande de edad, que porque estaba muy canoso, y ese, seguía apuntándole a Juárez, entonces, se voltea a Guillermo Prieto, y le pone el pecho frente al rifle, y le dice, sí, quieren sangre, bébanse la mía, no, 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 o sea, no inventen, en ese momento, híjole, pues cualquiera se le va el tiro, pero, es el romanticismo, amigos, de ese tiempo, así se vivía, o sea, era la intensidad, así por completo, por eso hice la mención, era la intensidad, cómo te le pones al tipo este, que está a punto de disparar, y te pones el cañón enfrente, y se quieren sangre, bébanse la mía, no, no, mis respetos, mis respetos, o sea, definitivamente, mis respetos para estas gentes, sí, los soldados no se hubieron que hacer, según cuentan los cronistas, según cuentan los cronistas, varios de los soldados terminaron llorando, de lo que les dijo Guillermo Prieto, terminaron llorando, se retiran, sí, abrazan todos a Guillermo Prieto, bueno, Benito Juárez le da las gracias, amigos, si ese último soldado era un movimiento de un dedo, dispara, la historia de México sería otra, sería otra por completo, sí, le salva la vida a Juárez, les digo, todos lo abrazaron a Guillermo Prieto, y después le preguntaban, es que lo que dijiste, qué dije, o sea, no me acuerdo qué dije, él mismo, y está en las crónicas de su propia, de su propia, puño y letra, sí. Bueno, a lo mejor no letra. Este, en memorias, en sus memorias, ahí está. Este, entonces, Antonio Landa, que da mal, pide garantías para él, y cincuenta mil pesos para dejar libre a Juárez, y Melchor Campo dice, no tenemos ni un centavo, así, no tenemos, pero consiguen dinero, sí, le dan el dinero, le dan armas, le dan varias cosas para que se salga de Guadalajara. Ya viene el ejército conservador derrotado, pero también viene súper fuerte, sí, lo es Geo Soyo y Miramón, Tomás Mejía se va hacia Querétaro, van a atacar Guadalajara, entonces hay que sacar al presidente, el presidente va hacia Colima, y ahí empieza, amigos, ahí empieza el famoso carruaje negro, el carruaje negro que va a acompañar a Juárez todo el tiempo, este, le ponen cortinas, porque, pues, andaban buscando a Juárez, Juárez sale de la protección de Guadalajara, pero sabe que hay grupos conservadores que lo quieren agarrar y lo van a matar, sí, ya habían intentado matarlo ahí, en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Entonces ponen cortinas, y bueno, esto, yo, es como sacana, o intenta escapar María Antonieta, y Luis XVI, ¿no?, diciendo que era una familia enferma y llevaban las cortinas corridas, pues hacen lo mismo, Juárez va encerrado en el carruaje con las cortinas corridas, y cuando encontraban a grupos que le decían, ¿quién va ahí? Una familia enferma, y como era tiempo de cólera y era tiempo de estas epidemias, la gente no se acercaba. A punto está Antonio Holanda de volverlo a agarrar a Juárez, cerca de Colima, a punto estuvo, se les escapó, y va a dar a Manzanillo Benito Juárez, sí. Los conservadores están avanzando hacia Guadalajara, pero bueno, Benito Juárez llega hasta Manzanillo, y de ahí va a dar, este, a San Blas, y va a tomar un barco, un vapor, va a Panamá, sí, o sea, se va hacia el sur, sale del territorio nacional, se va hacia el sur, cruza Panamá, todavía no había canal de Panamá, cruza Panamá, se vuelve a embarcar, y sube de nuevo para llegar al puerto de Veracruz. Ahí va a estar hasta el triunfo de los liberales, va a estar en el puerto de Veracruz. Pero hay que explicar esto, licenciada, amigos, hay que explicar esto. Cuando cae, en agosto de 1521, ese 13, fatídico 13 de agosto de 1521, cae la Ciudad de México en poder de Cortés y sus huestes, y cuando cayó la Ciudad de México, dijeron, ya, ya ganamos, o sea, ya cayó la cabeza y ya ganamos. No, la conquista les llevó muchísimos años más, pero oficialmente, cayendo la Ciudad de México, pues ya se acababa todo, ¿no? Oficialmente, aunque les digo que no fue así. Independencia de México, ¿qué quería tomar Hidalgo? Hidalgo ya había tomado Valladolid, ya había tomado Guanajuato, ya había tomado, o sea, un montonal de ciudades, pero había que tomar la Ciudad de México. Había que tomar, era representativo, y estuvieron aquí, sabemos, después del Monte de las Cruces, estuvo a punto de tomar la Ciudad de México. Luego Morelos, que tomó Oaxaca, tomó Acapulco, pierde al querer tomar Valladolid, pero bueno, la idea era tomar un día la Ciudad de México. ¿Quién lo logra? Iturbide. Iturbide toma la Ciudad de México, que en realidad, bueno, la toma Anastasio Bustamante, bajo las órdenes de Iturbide, ¿verdad? Pero Bustamante, digo, Iturbide estaba ya con Odonojú, el comandante es Anastasio Bustamante, la batalla de Azcapotzalco, pero era tomar la Ciudad de México por lo que representaba. Cuando la intervención norteamericana, solamente está invadido el norte, Monterrey, algunos puertos, pero el resto del territorio nacional no había un solo americano, pero cayó la Ciudad de México y se acabó todo, se acabó la defensa. O sea, la Ciudad de México era representativa, cayendo la ciudad, todo el mundo se rendía. Eso fue lo que quiso hacer Félix Zuluaga. Tomó la Ciudad de México y en ese momento ya se acabó todo, y la tomé sin un tiro y ya se acabó todo. Con Juárez va a ser distinto, amigos, porque Juárez dice, no es la ciudad, ¿sí? Es el presidente. El presidente está en Guanajuato, por lo tanto ahí es la sede de los poderes, y puedes ir y tomar Guanajuato, pero si no está el presidente ahí, pues entonces los poderes están donde esté él. Ahora, ¿dónde está? Pues está en Guadalajara. Pues ahí es Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno de Guadalajara se convirtió en Palacio Nacional. Entonces, de ahí se mueve y va a dar a Veracruz. ¿Cuál es la capital del gobierno? Pues ahora es Veracruz la capital del gobierno. Entonces, tú podrás tener la Ciudad de México, que antes históricamente la Ciudad de México la tomaban y nos rendíamos, ahorita tomaste la Ciudad de México, pues no. La Ciudad de México es una ciudad más en ese momento. La sede de los poderes está en Guanajuato, luego estuvo en Guadalajara, luego estuvo en Sablán, luego estuvo en Manzanillo, y luego estuvo en Veracruz. Ahí estaba la sede de los poderes, donde estaba el presidente. Por lo tanto, ya no había que tomar la ciudad. Al que había que tomar era el presidente. ¿Sí? Era el que debía de tomarse. Entonces, pues nos cambian el panorama, muchas batallas en el Bajío, vamos a platicar ya de más batallas y todo esto, y de cómo van a ir apareciendo militares improvisados, improvisados. Vamos a tener en el ejército liberal, vamos a tener sastres, periodistas, médicos, con mando militar, porque les digo, se formó un nuevo ejército, el ejército chinaco, el ejército constitucionalista, que muchas veces usaron la leva, sí, muchas veces usaron la leva. Y el otro era el ejército que venía del colegio militar, los sobrevivientes, muchos de ellos sobrevivientes de Texas, sobrevivientes de la intervención norteamericana, sobrevivientes del plan de Ayutla, del levantamiento de Ayutla, o sea, con mucha experiencia militar. O sea, es el ejército de línea, que tienen todas las ventajas, porque saben de estrategia, porque saben de pelea, porque tienen experiencia peleando contra el pueblo, con militares, sí, había algunos militares de carrera que se pasaron para allá, pero muchos militares, los que encabezaban, no tenían una carrera militar como Santos de Goyado. Entonces, vamos a platicar de muchos de ellos, y de muchas batallas y de muchas historias que hay alrededor de esta guerra de reforma, y de este cruento enfrentamiento, que yo creo que por eso queremos olvidar a veces, ¿no?, cómo se ensangrentó el país, porque detrás de esto, insisto, estaba el clero, y el mismo ejército, que habían perdido sus privilegios, porque tenían todos los privilegios, y se acabaron esos paseos en las calles, o se van a acabar esos paseos en las calles, tocando la campanita y todo el mundo arrodillado al paso del señor obispo, y eso se va a acabar. Llega Zuluaga y dice, quitamos las leyes de reforma y volvemos a lo de antes, ¿sí?, por un tiempo se regresó a esa parte, se vuelven a cobrar, porque era una tarifa, era una tarifa, te cobraban tanto por un bautizo, tanto por un fallecimiento, tanto por enterrarlo, tanto por un matrimonio, pero era obligatorio. Si ustedes van ahorita a una iglesia, les dicen, ah, va a querer con arreglos en arreglo, porque el arreglo le cuesta tanto, lo disimulan, pero se entiende que todas, ¿cómo se llaman?, los sacramentos, ¿sí?, son gratuitos, o sea, no tienen por qué cobrar un sacramento, pero bueno, no vamos a entrar en detalles ahorita, pero en aquel tiempo era obligatorio cobrarlo, y aparte el diezmo, entonces la gente no tenía un centavo, y yo los dejo con una historia que platica Melchor, Ocampo, que ya lo hemos platicado aquí en UR Radio, nativo de Marabatío, Michoacán, hay que aclarar que la gran mayoría de liberales eran católicos, solo había uno que otro que no era católico, todos los demás eran católicos, eran católicos, por eso les digo, no era cuestión de fe, era construir una institución opresora que era la iglesia, Melchor Ocampo era católico, y en una ocasión va saliendo de misa, ahí en Marabatío, cuando ve que hay un indígena, que trae un bulto en un petate, era su hijo, y le está diciendo al padre de ahí de Marabatío, le está diciendo al padre, que su hijo acaba de morir, y el padre le está diciendo, es que si no pagas tanto, no puedes enterrar a tu hijo en el panteón, dice, señor, no tengo ni para una caja, lo envolví en un petate, deme la veña a su merced, ¿sí?, de enterrarlo en el panteón, y le vuelve a decir el sacerdote, y Melchor Ocampo ahí en medio, si no tienes dinero, pues, sálalo y trágatelo, eso lo oye Melchor Ocampo, y ahí, hay una conversión de Melchor Ocampo, al ver el abuso, que se cometía con la gente, este hombre se tuvo que llevar a su niño, porque no lo pudo enterrar en tierra sagrada, lo que lo condenaba, a no llegar al cielo, porque no estaba en suelo santo, ¿sí?, y así como estas experiencias, hay muchos de los liberales que dijeron, la iglesia abusa por completo, abusan así totalmente, y hay que irnos contra esto, por eso esas leyes, y por eso se desató, pues, una guerra, que en el fondo, pues, era una guerra religiosa, y bueno, pues, ya entramos totalmente de lleno a esto, dejamos a Juárez, viajando hacia Veracruz, cruzando Panamá, este, y por la semana que entra, pues, ya continuamos con toda esta serie, licenciada, amigos. Muchas gracias, profesor, sin duda, también es una historia apasionante, nos deja también, hay un sabor así como que amarguito, pero sabroso, profesor, y pues, bueno, vamos a saludar a algunos amigos del chat, que igual nos mandan mensajes, está Pablo Ruiz, de Washington, Natalia López, y Edmundo Cambroni, Edgar Pacheco, de Calgary, Juan Fernando Arroyave, es colombiano, y vive en Veracruz, Donovan Falcón, y sus hijos, Sofí, y Evan, que cumple, que cumple años, el 29 de este, saludos también a Sofía, Fernando Leiva, también, gracias, Ricardo Estrada, por tus felicitaciones, dices, por cinco años de transmisión, ¿no? Ya casi, vamos a cumplir ocho años, y también nos preguntan, dónde nos pueden escribir, ya les pasamos el correo, aquí en el chat, igual nos preguntan sobre el grupo de Telegram, también ya les pasamos el link, aunque déjenme decirles que ahorita, por algunas situaciones, pues, no hemos podido estar ahí al tanto, pero no importa, de verdad que hay una gran fraternidad, casi, casi, ahí entre todos, los integrantes de, de los grupos de WhatsApp, y de Telegram, se llevan muy, muy bien, se comparten muchos, muchos, muchas cosas, información histórica, libros, y en fin, y pues bueno amigos, también, este, pues ya, ya nos vamos, recuerden que, los lunes nos encuentran en www.spreaker.com, diagonal URUS, URUS, no, ya se me fue profesor, es www.spreaker.com, diagonal URUS, diagonal URUS Radio, ahora sí, que estén muy bien amigos, cuídense, y por acá, los esperamos, el próximo lunes, me faltó algo, que me estaban pidiendo, que saludara, rapidísimo, muy rapidísimo, ay, 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 se me fue, bueno, que estén muy bien amigos, que estén muy bien, cuídense, y hasta luego. Esta fue una transmisión más, de URUS Radio, los esperamos, el próximo lunes, a las 10 de la noche, hasta entonces. de URUS Radio, Gracias.